Hoy es el día miércoles 7 de septiembre del 2022, son las 4 y 20 de la tarde y podemos apreciar que parece un día de verano, podemos ver como las estelas químicas están desintegrando en espiral el sol radiante y vemos como se van desapareciendo prácticamente, desintegrando las nubes falsas, ahí pueden ver, y si bajamos la mirada tenemos esta pirámide hormonita de cuarzo sólido molido, está amalgamado con resina, tiene hectárea de aluminio.